La Armada de Colombia a través de la estación de guardacostas de Barranquilla hizo posible la entrega de 2000 mercados donados por la alcaldía de esta ciudad, logrando beneficiar a 2000 familias pertenecientes al barrio final del río de esta misma ciudad. Gracias a la Armada Nacional y a la estación de guardacostas Barranquilla por la ayuda humanitaria que nos ha dado. Muchísimas gracias.